¿Qué vas a dar? ¿Puedes lavar a la zona? ¿Puedes lavar a la zona? ¿Puedes la máquina aquí? ¿Y si? ¿Las hele var. ¿Cómo se llama usted? 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 ¿Paviona? ¡Paviona! ¡Paviona! ¡Mucho gusto! El doctor ya ha sido por parte de la gente o su hogar, pero esta es una pequeña muestra de lo que se encuentran y le van a explicar cómo van a echar la... van a ver primero que las pilas estén limpias porque las pilas siempre guardan una costrita dentro entonces eso es lo que vamos a revisar con la gente las casas son las casas puede que no lo tengan este lavaje esta es la energía que se le da a la humedadilla y... ...la relación interinstitucional e intersatisitucional entre el pueblo y el pueblo y el pueblo y el pueblo sino que también todos los países de América Latina ustedes han podido ver muchos países ... como parlamentaria y como una persona que siempre he estado dependiente de mi país estoy aquí a las órdenes y también agradecerlo porque siempre han formado parte de todo el estafel que le han dado a la comunidad sí, bueno, es algo que todos nos tenemos que unir yo pues prácticamente como parlamentaria me he unido al Ministerio de Salud a seguir concientizando a todas las familias salvadoreñas que tenemos que tener limpia nuestra casa nuestras pilas el agua tiene que estar limpia para que no podamos tener estos problemas serios que estamos llevando a los hospitales a la clínica ya no caben a las personas con el tema de con la enfermedad de chica de chikungunya y bueno se nos ha unido también Lilian Barré son cosas que nos están afectando bastante y que simplemente lo podemos hacer desde la casa limpia teniendo esa disciplina de poder tener haciada en nuestras comunidades en la lucha de combate contra la enfermedad del zika de chikungunya y el dengue estamos realizando labores de acciones antiretoriales integrales de visita a la vivienda para la entrega de la parte educativa la matrización y la fumigación y de esta manera tratar de disminuir lo que es el arvario y por lo tanto reducir los casos de las enfermedades verdad estamos esta mañana como ministerio de salud en la parte intersectorial en la parte interinstitucional fortaleciendo el trabajo con todas las instituciones en el territorio y de esa manera tener un mejor impacto en la comunidad en las viviendas y en las familias para reducir los casos de la enfermedad verdad esto es un esfuerzo interinstitucional intersectorial que el ministerio de salud tiene con todos los sectores a nivel del país y de esa manera pues lograr la concientización también de la población en la lucha contra la enfermedad y poder reducir el número de casos a lo más bajo posible y el índice del arvario a lo más bajo posible de hecho el día de ayer se decretó alerta amarilla en todo el país eso quiere decir que los 262 municipios estaremos en función de unir recursos esfuerzos para que los índices larvarios que ya se redujeron a partir de la anterior alerta podamos llevarlos a lo más mínimo posible y tener controladas los casos de la enfermedad y sus complicaciones que sabemos que como sabemos el SICA se está asociando fuertemente a casos de síndrome de Guillain-Barré que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las extremidades y que va paralizando progresivamente las extremidades así como también hemos tenido casos de asociación del virus del SICA con la microcefalia ¿verdad? en mujeres embarazadas ahorita se están haciendo todos los estudios de investigación para determinar una relación más certera pero lo cierto es que la enfermedad está afectando y que por lo tanto todos los sectores el Ministerio de Salud la Asamblea Legislativa y todos los sectores del país debemos de unirnos para beneficiar a nuestra población. ¿Los casos cuánto andan aquí en el municipio de Mexicano? En el municipio de Mexicano fíjese que hemos tenido en el caso del chikungunya hasta la semana epidemiológica número 8 hemos tenido 226 casos en este mismo municipio de SICA hemos tenido hasta la fecha 256 casos y de dengue si hay una notoria reducción de casos y hemos tenido únicamente en el municipio de Mexicano menos 30 y un caso tenemos el Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 Ahí está la institutada loca, estaba apoyando la campana. Ahí está el chico de todo. ¡Y nos toma mi mañeo! Porque lo combatimos nosotros. ¡Ay, esta no está! ¿Cuesta? No, lo combatimos nosotros, ahí en casa, limpiando la vida y toda la cosa. ¿Pero si los vecinos no colaboran? Porque hay gente que no abre la puerta. No, no abre la puerta. Yo estaba llorando. Cada quien se cuida. Tiene miedo. Es niña y... Es terrible estar con ellos. No, ahorita siempre que me quiere dar nada. Pues no te lo es limpio. Ya ves ni así. Si uno está sentado en la sala, ahí están los angusticados. ¿Crees que hay mucho descuido? O todos los vecinos no hacen lo mismo, quizás. Si unos hormigan la casa y otros que no. Y allí se pasan. ... ... ... ... ... ... ... Música Y aquí tiene que ser todos, ¿verdad? Tenemos que estar unidos todos en cuanto a todo lo que es la tierra. Porque acuérdate que nos llega a todos. El sangudo nos llega a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? Aquí siempre, miren, la luz. Estamos visitando el Ministerio de Salud. Sí, sí, sí. Porque es una abornada, ¿verdad? Sí, por eso es... Buenos días. Depende también cuánto tiene su fila, cuántos barrios tiene. Porque a ellos cada quien lleva su medida. Sí, sí, sí. Y aquí le damos cada bolsita o cada uno, ¿verdad? Entonces, con esto, lo deja ir a las bolitas y también al barril. Se tiene un barril que dura dos meses. Dos meses. Luego usted a los dos meses le hace el cambio y vuelve a poner nuevamente la nueva bolsita. Para que no le llegue a la lava del sanguí. Y hoy, un gusto. Igualmente. Sí. ¿Quieres? Sí. 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 Sí.